¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y te informo que este fin de semana se registró una carambola en la ciudad de Córdoba con 7 lesionados. Vamos a ver el reporte completo. Al menos 7 personas lesionadas, daños materiales por más de 80 mil pesos y bloqueo de la vialidad fue el saludo de un choque múltiple en el Boulevard 5 de Mayo de la Colonia Buenavista en la ciudad de Córdoba. El accidente se registró la mañana del sábado cuando circulaba sobre el boulevard una camioneta de doble cabina color blanca con placas del estado de Veracruz en la que viajaban varias personas originarias del municipio de Omialca. Según testigos al llegar a la avenida Francisco I. Madero, el conductor intentó hacer vuelta en U y sin extremar precauciones fue embestido por un tractocamión con remolque tipo caja seca. Debido al impacto, la pickup salió proyectada contra un automóvil mismo que terminó estrellándose contra un auto estacionado. Luego de la carambola, al menos 7 personas resultaron policontuntidas y la vialidad se fue afectada totalmente. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios y llevaron a los lesionados a algún hospital. La policía del estado y municipales acorronaron la zona y tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos. Hay que manejar con mucha precaución. Es mi reporte en esta mañana. Regresamos contigo. Excelente inicio de semana. ¡Gracias!